Mi gente, buenas tardes. Aquí estamos desde el Parque Marítimo, el proyecto Pili con Guayra, Urbano Canario. Promocionando el tema a la gente en sabrosura. Tiempo espectacular, sabroso. Y yo a repartir mi tarjeta. ¿Para qué? Para que la gente entre a mi página y oiga la canción, que para muchos dicen que es la canción del verano. Aquí hay un caballero, si no le importa ese para entrar a mi página. Mira para mí. Caballero, mire este papel de mi canción. Señora, para que la mi canción entre y la oiga, si le gusta, me va a compartir. Aquí tenemos hermanos cubanos de la tierra de Cuba. Esto es alegría, esto es lo bueno de la Canaria. Que estamos todos mezclados y todos nos llevamos bien. Mira qué día hace. Se cayó esto. Esto en directo, pero bueno. Mira cómo entendía. Dale un close-up a todos. Dale para acá. Caballero, bueno. Así está. Si quieres algo, lúchate. Si quieres algo, lo hago yo mismo. Sinvergüenza. Lo que hay, no hay que tener vergüenza para nada. Va a trabajar de nada. Déjame seguir repartiendo, caballero. Eso es para qué. Sí, querido. Si les gusta, les voy a compartir con los míos. Eso es lo bueno. Espero que les guste. Es un proyecto para la gente de la Compa de los Canarios. Saborosamente. Mi gente, desde el Parque Marítimo. Lo que hay, desde el lugar de los hechos. Haciendo lo que hay que hacer. Pili con güero, urbano canario. Que viva Canarias. Que viva la gente canaria. Un abrazo.